Yo lo sé, tío, no me termina de compensar. A mí me recuerda a esto. ¡Ah, chuta, tía! Es flipante lío. Vamos a jugar al parche al final. Y dice, nada, nada, que el parche es muy raro. Yo juego de otro modo. ¿Cómo que de otro modo? ¿Cómo se juega de otro modo el parche? Yo tampoco lo sé cómo es claro. Yo... Yo acabo la caja, al final de manera. Pues no te digo yo, tío, ¿no? Yo no sé... Lo decía tu madre, tío. ¿Qué? Pero no por lo que ella pensaba. Tío... Yo lo sabía. Mi madre, pero yo lo sabía. Pero me ha decepcionado. Venga, un AUV de respuesta. Nacho, ¿qué dices? Si ya no te le paga el Humble. No te le paga. Se cierren dos veces como al fallo franco. ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Me he hecho una quinta? ¿Un cuádruple? ¿Qué me he hecho? Pues... Mientras no sea una paja delante nuestra. No, no sería delante. Una orilla. Toma doble. Vale. Tigo, arriba hay uno. Y... Y era el Humble, ¿eh? Y se pueden poner por todos lados, los cabrones. No, no. Pero es que la cosa es que no era el enemigo. Era Humble. No, no. 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 Una cosa que no me gusta, tío. De... Que como te puedes personalizar el personaje... Nacho, tío. Qué asco. O sea, como te puedes personalizar... A mí lo mejor es que te vaya a cargar uno, tío. Te lo quites y... Te mata el que no estaba... Que no estaba... Te ha ido el miedo, ¿sabes? ¡Y, tío! ¡Ay, tío! ¡Dío! ¡Dío! ¡IDS! ¡Flipa! ¡Flipa aquí! Y me mata el compañero. ¡Aaah! Tengo miedo. Se me roba la baja y encima me mata, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡¿De dónde me has matado?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aahh! ¡Lanto ataque de Raffinmón! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! Compañero caído Fuego amigo, ahora causará daño tío Pero a ver qué hago yo si se pone en medio del ataque de racismo Qué coño hago yo Es como tiro, tiro el ataque de racismo en mi respao Y que quieras caigo, sabes No tío, lo han lanzado donde están los enemigos Pero si la gente va a saco, cago yo Veo mucha gente Me ha escapado Bueno, yo me quedo ya aquí Qué asco tío, por qué no aparecen los enemigos detrás mía Porque el mapa... No, si a mí no han aparecido algo malo No parece que no aparecen detrás mía tío No hagas la cerdas de su madre Ufff Ufff No han tratado la torreta tío Mientras no te arropan el pulen También ¡Hala! ¡Hala con el Franco! Arriba hay uno, ya no hay uno Joder tío, me llaman su puta madre mía Con la pipa tío, le da pipazo ¿Le da pipazo? ¡Dios, gosme! ¡ ETJ! reso ¡Dios! Joder Que es in market ¿Te van a conseguir nada? La graza piso al enemigo en la ponte No te queda otra, si no tienes ni puta idea Por aquí hay unos cuantos pavos Me voy a cagar la puta Me voy a cagar la puta Me voy a cagar la puta Tío que sobrevivir Me reviviré Me voy a cagar la puta ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Yo me he metido bajo un edificio! ¡Es como una gata! ¡Aaah! Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando ¡Cuántos tirados! ¡Ele, carajo! Yo estoy disparando El único que sé Joder, sigo matando Me cago en la leche Macho, ¿cómo puede ser que me despauneen en el mapa? Porque el mapa es muy pequeño Aquí ref... Aquí ref... No, pero... O sea, esa era la gracia En modo Warfare 2 En modo Warfare 2, sobre todo Era súper caótico Madre mía Es verdad Yo me acuerdo cuando jugaba en el PC Yo me acuerdo cuando jugaba en el PC Iba a un ciber y jugaba en el PC En el PC Que me está mal Que me está mal Que me está mal Que me está mal Que me... Es que... Es que... Es que me matan a mis compañeros Pues me matan a mí Antes que me matan a mis compañeros Les he matado 5 veces Ese tío Joder Pero literal Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Cuyo tío Ya no Está bueno Vale Vale A mí me ha hecho una buena paja